Buenos días, este es un video explicativo para enseñar cómo deben operar la incubadora. En el lado izquierdo tenemos una extensión de 3 metros de largo, con un tomacorriente de 110 voltios. Primero debemos conectarlo a una toma de 110 voltios. Con un regulador o un protector contra sobrevoltaje como el que estamos mostrando. Conectamos, nos vamos al tablero principal. El primer interruptor es para encender el equipo. Bien, encendemos el segundo interruptor que es para encender los ventiladores. Una vez encendida la máquina, nos saltará una alarma sonora, ya que está a baja temperatura. El siguiente paso será abrir la incubadora. Bien, en la parte interior de la incubadora, en la parte superior, tenemos la bandeja de agua. Esta la vamos a llenar siempre, pasado la mitad, si es posible toda llena. Tenemos aquí el generador de humedad, este generador siempre lo vamos a poner dentro, boca arriba. Más acá abajo tenemos las bandejas de huevos. Una vez llena la bandeja de humedad, para cargar las bandejas con huevos, recomendamos, en la parte delantera, colocar los huevos de mediano tamaño, en la parte del fondo, colocar los huevos más grandes, y en la parte central los huevos más pequeños. Eso lo haremos en todas las cuatro bandejas. Para controlar el movimiento de las bandejas, lo podemos hacer de forma automática y de forma manual. En forma automática, pondremos el interruptor hacia el lado superior, y el movimiento será de forma automática cada dos horas. Eso se lo realiza durante los primeros 18 días. De incubación, los tres últimos días, los huevos deben dejar de moverse. Para ello, volvemos el interruptor al centro. En caso de que necesitemos mover las bandejas, por alguna razón se quedaron inclinadas, tenemos un movimiento manual, que es con el mismo interruptor, lo bajamos todo, y comprobaremos cómo las bandejas empiezan a moverse hasta que queden centradas. Se entran y apagamos el interruptor, lo dejamos en el centro. También cuenta con una luz interna, es el último interruptor, encendemos. Esta luz interna nos sirve para visualizar nuestros pollitos durante la noche. Esta luz solo la encenderemos para visualizar nuestros huevitos o pollitos, para ver el estado. Y apagamos. Entonces, para que la máquina esté funcionando, encendemos el interruptor principal. Ventiladores, siempre tienen que estar encendidos hacia arriba. Movimiento automático, los primeros 18 días también hacia arriba. Primer interruptor, segundo y tercero, primeros 18 días, hacia arriba. Pasados los 18 días, simplemente este interruptor lo ponemos al centro y queda apagado el movimiento automático. El equipo está configurado para que se mantenga en una temperatura de 37,7 grados. No obstante, el equipo siempre tiene una variación. Nos bajará a 37 grados hasta 38,2 grados, 3 grados. Esta variación no influye en el calor que estará dentro. También hemos configurado el equipo para que nos suelte alarmas. Cuando estamos por debajo de los 37,3 grados y cuando estamos por encima de los 38,6 grados. Bien, entonces, para apagar esa alarma, debemos presionar este botón, tenerlo presionado durante unos segundos y desactivamos la alarma. Como podemos ver aquí, está encendido el primer botón, que significa que la resistencia, la resistencia interna, la que está ahí, está encendida. Por lo tanto, está calentando el equipo. También tenemos seteada la humedad con la H. Esta nos sale humedad y temperatura. Estos parámetros nos salen continuamente. Temperatura, humedad, temperatura, humedad. Entonces, como vemos, tenemos temperatura 30,1. Va subiendo poco a poco, es porque tenemos abierta la puerta. Tenemos una humedad de 66,7. La humedad está configurada para que se mantenga en 55%. Por lo general, siempre nosotros configuramos la máquina para que esté al 57, 58%. Durante los primeros 18 días. Bien, entonces, el modo de operación del controlador es sencillo. En caso de que requeriramos o necesitemos cambiar la temperatura, presionamos el primer botón de la parte izquierda superior. Una vez, SP1, aplastamos el segundo botón SET y nos sale la temperatura a la que hemos establecido, 37,7. Otra vez OK. Vuelve otra vez. Para configurar la humedad, presionamos igual el botón. Otra vez, SET y esta es la humedad a la que hemos establecido nuestra máquina. Durante, a partir del día 18, del día 19, es recomendado siempre subir la humedad para que nuestros pollitos logren nacer con facilidad. Entonces, configurar la humedad y subimos con las flechas hasta 65%. Bien, 65% y presionamos SET y queda establecida esa humedad. Lo que recomendamos es simplemente configurar la humedad después de los 18 días a 65% y durante los primeros 18 días dejarla en 57%. Ese es el único parámetro que recomendamos modificar. La temperatura se mantendrá al mismo 37,7, seteada. Una vez que encendemos la máquina, recomendamos dejarla encendida durante un día para que se establezca la temperatura interior y proceder a hacer la carga de huevos. En el momento en que vamos a cargar los huevos, suponiendo que ya estamos a una temperatura adecuada de 37,7, 38 grados, para hacer la carga de huevos, procedemos a apagar el equipo. Apagamos el equipo y apagamos los ventiladores. Esperamos unos segundos hasta que los ventiladores se detengan. Abrimos la puerta y procedemos a la carga de huevos. En la parte inferior contamos con un espacio de 20 centímetros. Esto es para poner una bandeja y poner los huevos que ya están naciendo o poner los pollitos que ya están naciendo, ponerlos aquí debajo. Bien, este es el primer video explicativo. Tendremos un segundo video.